Nuestro proyecto se basa en las pilas naturales. ¿Con qué se hacen chicos las pilas naturales? ¿Nosotros qué buscamos? Las pilas naturales se hacen, o con limón o con papa. ¿Cómo fue trabajar en este proyecto? Fue muy divertido y nos salió muy bien. Y pudimos generar fuentes naturales, eléctricas, para no contaminar el medio ambiente y la salud humana. ¿Trabajaron todos los chicos del grado? Sí, trabajaron todos. ¿Qué es lo que más te gusta de este proyecto? Lo que más me gusta es cuando empiezo a prenderse el arambarito por la electricidad que genera. ¿Te gustaría estudiar eso que tengo que ver con la electricidad? Sí, sí me gustaría. A mí también. ¿Y la señorita le va a poner buena nota por este proyecto? Esperemos. Sí. Bueno, contanos, ¿cómo es el proyecto de la Escuela 503? Hicimos un detergente ecológico a base de cáscaras de naranja y agua y vinagre. ¿Cómo fueron desarrollando este proyecto? Fueron desarrollando, empezamos con un proyecto de ciencia y tecnología, en la cual fueron ellos experimentando con distintas cosas, líquidos, mezclas. Y bueno, hicimos una ensalada de frutas para ver mezclas heterogéneas y surgió el desecho de las cáscaras. Y ahí empezamos a investigar qué hacer con tantas cáscaras, porque en la institución también, en el comedor, cuenta con un comedor, el establecimiento que compartimos con 504, que había muchos desechos de cáscaras de cítricos, más en esta época. Así que empezamos a investigar en internet con ellos y elegimos el detergente. Para eso hicimos tres muestras. Entre esas tres muestras hicimos un trabajo de campo con la familia y elegimos una de esas tres muestras, que es la que tiene agua, vinagre y cáscaras. ¿Cómo fue trabajar en este proyecto y por qué decidiste participar? Porque me gusta y es lindo. ¿Y lavas los platos? Aparte, esto es importante para usarlo. Sí. ¿Y a vos qué es lo que más te gustó de trabajar en este proyecto? De todo. ¿También ayudás a lavar los platos? Sí. ¿Y probaste el producto en tu casa? Sí. ¿Y qué te pareció? Bien. Bueno, el proyecto nace cuando vemos algunos de los contenidos de electrónica digital de cuarto año, que son compuertas lógicas, y empezamos a hablar de cómo era la implementación de esas compuertas y así surge el proyecto del comedor automático para perros, aplicando los mismos contenidos que marca el diseño. Empezamos a pensar en la feria de ciencia y qué mod podíamos implementar eso y así surge el comedor automático para perros. ¿Cómo fue el desarrollo? ¿Cuánto tiempo les llevó? Bueno, primero fue la idea, después ver qué características tenía que tener para que se cumplan algunas condiciones. Y después, bueno, trabajo en equipo, que cada una de nuestras estudiantes tenía que hacer una parte del proyecto, después ensamblarlo, probarlo. Siempre hay pruebas y errores, hasta último momento. Así que, bueno, estamos esperando que todo funcione como funcionó hasta esta noche. ¿Ya pasaron los jueces por acá? No, 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 recién estamos armando, todavía nos falta poner la corriente al stand y la iluminación, así que todavía falta mucho. Bueno, ¿por qué decidiste sumarte a este proyecto? Y porque es algo que yo sé que por ahí le podría hacer falta a algunas personas. ¿Qué te tocó hacer? Programar las plaquetas y eso. ¿Lo probaron antes todo el equipo? Bueno, contanos cómo es este proyecto de Motorhome Autosustentable. Bueno, trata de un motorhome que genera su propia electricidad a través de paneles. Son paneles de 550 watts para abastecer. La camioneta tiene un baño, un comedor cama, un sofá cama, una cocina y, bueno, después las partes eléctricas serían conectores para cargador de celular, computadora. Tiene un televisor, tres lámparas, LED de 15 watts y después tiene el sistema de electricidad serían los paneles con una inclinación de 50 grados, que eso es manual. General, generan la electricidad, pasan a un regulador que carga las baterías y abastece toda la Motorhome de corriente y ya de ahí pasa un regulador que es para modificar la onda de corriente. ¿Cómo surgió la idea de este proyecto? La idea surge de, a partir de la pandemia, como los hoteles no podían recibir mucha cantidad de personas por las restricciones, muchos empezaron a hacer Motorhome, a utilizarlas. Entonces a nosotros se nos sumó la idea de hacerla autosustentable, que no dependa ni de hoteles, ni de restaurante, ni tampoco de ir a un camping para abastecerse de energía. ¿Cuántos chicos participan del proyecto? Participamos solo tres, dos titulares y un suplente. ¿Cuánto les llevo desarrollarlo todo? Cuatro meses. Desarrollarlo cuatro meses. ¿Qué resultado esperan? ¿Esperan pasar para la próxima instancia? Sí, obvio, sí.